Muy buenas a todos, soy Dianina XL y vengo a presentaros mi colección de labiales con We Makeup. Si me seguís en mis redes sociales sabréis que estos meses han sido de duro trabajo y una ardua tarea elegir los colores porque We Makeup, bueno, pues tiene absolutamente 200.000 tonalidades y teníamos que encontrar los dos tonos perfectos para los dos momentos más importantes de nuestras vidas. ¿Qué cuáles son? Pues Mari, el día a día, todos los días tú que te pones y esos momentos de diva máxima que tú tienes que sentir una reina. Así que hemos ideado estos dos colores maravillosos que tengo por aquí, este nude y este rojo fuego con un subtono azul. ¡Qué madre mía! Te adelanto ya que hacen los dientes más blancos, son maravillosos. ¿Qué te cuento? ¿Cómo se llaman? Estarás preguntándote. Con esta descripción, pues mira, no podría ser de otra manera. Si me conocéis, soy de Valencia. Para mí la terreta significa comodidad, sentirme yo misma sin dejar de ser bella. Aquí tenemos Valencia. Y por otro lado, aquí tenéis un rojo. Seguramente podéis adivinar cuál es el nombre de este pedazo de rojo. Marbella, porque el glamour nos acompaña siempre en Marbella y tenemos que ser auténticas señoras de Marbella. Por fin podemos ser señoras de Marbella gracias a este labial. ¿Cómo es la textura de este labial? ¿Quieres saberlo absolutamente todo? Porque ya sabemos que los colores son perfectos y maravillosos, pero yo te lo cuento todo right now. La textura es súper ligerita, pigmenta un montonazo y tiene acabado mate. Con una sola pasadita se te quedan unos labios que no te lo cuento. Te lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a coger el buen espejito para ver lo bellas que somos y lo bien que nos queda el tono Valencia. Que aunque tú no seas de Valencia, no te preocupes porque esto te va a quedar igual de divino. Aplicación muy rapidita y muy ligerita, porque esto pigmenta la santísima vida. O sea, una pasada, ¿eh? Rapidito que se seca y esto se queda perfecto petrificado. Oh yeah. Es que mirad la diferencia de una parte a otra del labio. ¿Alguien me quiere explicar? O sea, este ácido hialurónico, esta manteca de karité, esta vitamina E que tenemos aquí dentro... Es fantástica. Por si acaso cabe alguna duda de que esta maravilla del señor no sea vegana y cruelty free, te la aclaro. Es 100% vegana, 100% cruelty free, lo habéis visto en el vídeo de la fábrica, que además es 100% made in italimaris. O sea, un labial de este calibre, que no ha sido experimentado en animales, que no contiene ingredientes de origen animal y que además es un producto hecho 100% en Italia. ¿Puede tener más glamour? Yo digo absolutamente no. Y sin más dilación, os presento el otro color de la colección Ever. Vámonos a Marbella. Bienvenidos a Marbella, el paraíso para una buena señora como esta. Maris, creo que el objetivo de toda buena Mari es ser una señora de Marbella en condiciones. Y para ello no solo necesitas un vestidazo, un pelazo. Necesitas el rojo de tu vida con un subtono frío azulado que te hace la dentadura maravillosa, que sea cremoso, fijo y sobre todo que no se te apelmace. Y que te dure todas las fiestas, en los yates que te vas a pegar, todas las copitas de champán, todos los lujos que tú te quieras dar y te acompañes siempre en cada minuto de divineo. Porque para ser una buena señora de Marbella no puedes llevar el labial revenido. Tienes que llevar tú un labial en condiciones. Y este también, sí Mari, este también es cruelty free y apto para veganos. Así que para tus noches de verano en Marbella o en cualquier sitio donde tú te encuentres, este labial es un imprescindible. Si ya me conocéis, ser señora de Marbella es una actitud, no es simplemente el ser una señora que ha nacido en Marbella o vive en Marbella. Es la actitud de divineo, de empoderamiento, de ser una mujer con autoestima muy on fire. Y un buen labial rojo define perfectamente el concepto de señora de Marbella. Así que cuando estuve hablando con We Make Up, maquinando cuáles eran los labiales perfectos, tuve muy claro que el Marbella iba a estar presente. Luego lo demás vino después. Pero el Marbella es de verdad el imprescindible de la vida. O sea, un labial rojo Mari te da la vida y si no, a las pruebas me remito. Como habéis visto, el aplicador es tan maravilloso que me lo pongo directamente sin perfilador. Pero yo sé que hay mucha fan de María Bradelo que necesita urgentemente ponerse siempre un delineador. No se preocupen porque We Make Up en su línea tiene este de aquí, el 44 Minus Mulberry, que te va que ni pintado con el señora de Marbella. Y por si acaso quieres ser María Bradelo auténtica, autóctona, de Valencia, con tu labial Valencia, espérate un momento. Porque también tenemos otro perfilador que te va absolutamente divino, que es el número 06 Newberry Carmen. Pero vamos, que el aplicador es tan perfecto, o sea, que se quedan así. Pero yo entiendo de verdad que hay Maris que quieren hacer un overlip extremo y necesitan un buen perfilador. No sufran porque We Make Up también los tienen. Y para concluir, tengo que decirte que estos dos labiales no son dos simples labiales. No son cualquier barrita de labios. Esto significa 10 años en Italia, 6 años en Youtube, lucha con el body positive, empoderamiento femenino, autoestima. Jamás en mi vida pensé cuando yo empecé en las redes sociales que esto podía suceder y que una marca iba a apostar con una mujer no normativa. Esto ha sucedido, creo que es maravilloso y creo que los labiales representan perfectamente todo lo que en la familia de Bellos y Bellas queremos transmitir y por lo que luchamos día a día. Así que bueno, si adquieren estos labiales y se empoderan fuertemente, yo les animo a que me etiqueten en redes sociales para que vean sus fotos más empoderadas con unos pedazos de looks de señora de Marbella increíbles con cualquiera de estos pedazos de labiales. Gracias por vuestro apoyo incondicional, gracias por haberme escuchado y gracias por seguir compartiendo otro sueño hecho realidad. Gracias por ver el video.